Cliente de este planeta, si Arne que estuviera aquí lo tuviera aquí para comentar lo malo que es Kirek Kirek al parecer banea esos dos stages Ok Yoshi es un buen stage para Sheik en general Normalmente gana Fox aquí pero todos los demás personajes no ganan en este stage Es buena elección usar a Sheik aquí Mankol, pone la pantalla hasta full screen wey Si wey No wey, esta de comentarista, digo de player camp, esta en player camp ahorita Kirek se va muy temprano, pobre hijo mio Y Zack también, adiós pa' fuera Por eso Sheik normalmente tiene un buen matchup aquí en general contra casi todos los personajes Fox siendo normalmente y Falco tal vez Sus únicos matchups que pierde en este stage Generalmente todos los demás los ganará en Yoshi's Story Pues aquí es una difícil situación Si Zack se pone las pilas probablemente la gana de Kirek En Kirek todos lo amenazamos con asesinarlo Si es que empieza a suicidarse con Edgeguard Zack al parecer No, aún no Un momentito galanes aquí voy a mejorar su experiencia de stream ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Puro malo hijo ¡Gracias!